Música Pasaron muchas cosas después de que el señor Lutero se opuso a la corrupción de la iglesia. Te las voy a contar. Estas van a ser las consecuencias de la reforma protestante. Primero, Europa, este continente del que tanto hemos hablado, estaba unificada por la misma religión por mucho tiempo. ¿Qué religión? Pues católica. Pero ¿saben qué? Ya no. Ahora había seguidores de Lutero, es decir, protestantes en muchos lugares. Mejor dicho, ya no todo el mundo era católico. Estos nuevos protestantes se localizaron especialmente en el norte de Europa. Miren, en los países escandinavos, en estos de por aquí, en los países bálticos, en el norte de Alemania, en Gran Bretaña, bueno, en el norte de Europa. Además, ¿te acuerdas que te conté que se habían propagado hasta América? Eso es lo primero. Se dividió religiosamente Europa. Uno, división. ¿Listo? Esa es la primera consecuencia. Segundo, y no tan bonito, se desataron guerras, sangrientas guerras religiosas. Católicos y protestantes defendieron sus credos religiosos con las armas. Hubo masacres y asesinatos de mujeres, de niños y de campesinos, fruto de este fanatismo religioso. En algunos países, como Francia, se alcanzó paz religiosa. Allí, en Francia, hicieron un acuerdo, que es este. Esta es la versión de estampilla, pero pues es un edicto que se llamó el Edicto de Nantes y se firmó en 1588. Este Edicto de Nantes permitió a los protestantes practicar su religión en el territorio francés sin ser perseguidos ni asesinados. Tercera consecuencia. Las luchas religiosas, todas esas guerras por ver quién tenía la razón, aparte de muchas cosas malas, trajeron cosas buenas. Increíble. Los sacerdotes empezaron a comportarse mejor, a ser menos corruptos y a vivir con menos lujos. La tercera consecuencia es que los protestantes desarrollaron una cosa que se llamó esto. El puritanismo religioso. Y los llevaba al cumplimiento estricto de los códigos morales. Es decir, se portaban bien los unos con los otros y no eran ambiciosos. Hasta chévere esa consecuencia. La cuarta consecuencia es que hubo gran propagación de la cultura. ¿Se acuerdan que en la Edad Media la cultura estaba limitada a los monjes en los monasterios? Pues ahora no. Católicos y protestantes mejoraron sus sistemas educativos. Mejoraron la educación para sus creyentes y para que estos creyentes estuvieran mejor preparados. Es decir, que ya la gente no fuera una masa ignorante que creía todo lo que le decían. Se preparó mejor a los sacerdotes, pastores y ministros. Pues estos tenían la dirección espiritual de los fieles y debían hacerlo bien, no ser unos ignorantes corruptos. Otra consecuencia. La quinta consecuencia fue en la economía. En la economía, como los calvinistas ya no pensaban que la usura, el préstamo, ¿se acuerdan? Era pecado. ¿Pues se acuerdan que los católicos pensaban que prestar dinero e interés era pecado? Entonces los calvinistas que no creían en esto empezaron a prestar dinero. Y esto ayudó a fortalecer el capitalismo. ¿Se acuerdan este sistema que estaba basado en el manejo del dinero? Muchos protestantes insistían en practicar virtudes individuales como el ahorro, la sobriedad y el trabajo. Y así lograron desarrollar las condiciones que permitieron la acumulación de capital. A ver, si uno ahorra, que eso se llama ser ahorrativo, si uno vive sobriamente, con austeridad, o sea, gasta poco, pues tiene más billetes. Y eso significa acumular el capital. Y eso lo que hace es que se desarrollen más actividades económicas. Por último, o sea, nuestra sexta consecuencia, fue que la reforma debilitó a la iglesia católica. Y esta, al ver que estaba perdiendo fieles y pues perdiendo su poder, decidió hacer algo al respecto. Entonces, la sexta consecuencia se llamó contra reforma. Reforma, como su nombre lo indica, una reacción de la iglesia, contra la reforma. Imagínense que estaba este señor que están viendo aquí. Se llama San Ignacio de Loyola. Él fue un sacerdote español que fundó una orden muy importante. La fundó en el año de 1540. Es una orden que todavía existe y se llaman los jesuitas. Este grupo de sacerdotes basaba su práctica en la meditación, pensar, pensar a diario. Los jesuitas tenían tres metas. Uno, fundar centros de estudio, hacer escuelas y universidades. En muchos lugares de Colombia hay escuelas y universidades jesuitas. Lo segundo que querían era convertir a los no cristianos, o sea, a los protestantes, al catolicismo, enviando misioneros. Y lo tercero que querían hacer era parar la propagación del protestantismo. En todas, estos señores jesuitas tuvieron éxito. La iglesia pensó que estos objetivos de los jesuitas eran buenos y les servirían para volver a traer fieles. Y sí, señores, efectivamente así fue. La iglesia, como parte de su contrarreforma, es decir, de la reacción a la reforma protestante, decidió que se iba a sentar y se iba a organizar mejor. Así, los principales y más poderosos miembros de la iglesia se sentaron a ver, a pensar qué hacer. Miren, esta es una representación de lo que se llamó el Concilio de Trento, que fue entre 1545 y 1563. En este concilio se reestructuró la iglesia católica y se reafirmaron los principios tradicionales de la iglesia. Uno, se reafirmaba el credo como profesión de fe. Tú decías que creías, estaba aceptada tu fe. Dos, se aceptaban como fuentes de revelación divina las sagradas escrituras y la tradición oral recogida por los apóstoles. Solo la jerarquía eclesiástica, o sea, la pirámide de los sacerdotes, tenía la autoridad para interpretar la Biblia. ¿Se acuerdan la tablita que vimos antes? Que los protestantes podían ellos mismos interpretar la Biblia. Pues, en este concilio de Trento, la iglesia dijo, nosotros no. Para los que se consideren católicos debe haber un sacerdote que interprete la Escritura. Tercero, decidieron no creer en que nuestra salvación estaba decidida. ¿Se acuerdan que Calvino decía que estábamos predeterminados? Pues, en el concilio de Trento se pusieron de acuerdo y decidieron que no estamos predeterminados al cielo o al infierno. Estos sacerdotes del concilio de Trento dijeron que el hombre con sus obras podía salvarse o condenarse. Otra gran diferencia entre los protestantes y los católicos. Cuarto, se mantenían los siete sacramentos. ¿Se acuerdan que Calvino y Hus y Wycliffe habían dicho que los únicos que valían eran, por ejemplo, el bautizo? Pues, no. Los católicos dijeron que los siete sacramentos se mantenían. Y cinco, la iglesia en el concilio de Trento decidió rechazar el divorcio y el matrimonio clandestino. Bueno, y con la iglesia ya reorganizada, con los jesuitas andando por el mundo educando personas, y con los protestantes cambiando ideas y creando nuevas religiones, los dejo hasta el próximo video.